Para este miércoles 19 de noviembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 22 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 27 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este 19 de noviembre son unidad de fomento 24.464 pesos 28 centavos, unidad tributaria de noviembre 42.000 770 pesos, el dólar 597 pesos.